Veamos qué es lo que hace ese piloto y copiloto en un avión. Lo primero que tiene es esta cabina en donde cada uno de los indicadores que ustedes pueden ver ahí, independientemente de la dirección, son información que el piloto y el copiloto van utilizando a lo largo del vuelo. Creo que ninguno de nosotros viajaría o tomaría un avión si no supiéramos que el piloto no le presta atención a ninguno de esos indicadores de vuelo. Sin embargo, y si intentamos hacer un paralelismo de esto con lo que es dirigir una empresa, muchas veces quizás nosotros involuntariamente estamos trabajando en empresas donde quienes están manejando la empresa no toman en cuenta algunos indicadores que deberían tener para guiar esa empresa. Entonces, Robert Klappmann lo que dice es, bueno, el cuadro de mando integral tiene mucho que ver y tiene un paralelismo con lo que es la cabina del piloto. La cabina del piloto que cuando arranca y comienza el vuelo hace una serie de chequeos y verificaciones y controles, etcétera, etcétera, que tiene que ver con ese vuelo. Entonces, los invito a todos ustedes a ir jugando con este paralelismo y esta imagen que Klappmann nos daba de la cabina para verlo cómo es con el cuadro de mandos integral. Voy a pasar al siguiente slide. Y bien, ¿quién es el piloto en una empresa? Bueno, el piloto en una empresa es la posición del controller. Una palabra de anglosajona que es muy utilizada también por los latinos, que no tiene una traducción real, pero sí es identificable por todos nosotros. Sí, el piloto es aquel que nos va a guiar y que sale desde un aeropuerto y tiene su intención de llegar a otro aeropuerto. El controller es el piloto de nuestro tablero de comando, es el que tiene que criar y guiarlo, armarlo y entenderlo, interpretarlo y actuar sobre las distintas áreas en el sentido de que es el que va a coordinar desde la dirección con los objetivos estratégicos que define la empresa, con la ejecución, la línea operativa de la empresa. Es el que va a encontrar y coordinar todos estos distintos actores, desde la dirección y las empresas que trabajan en la empresa, para que tengamos un vuelo hacia el destino que queremos. Muchas veces, y esto porque lo viví en carne propia y porque además sistemáticamente cuando lo enseño en los cursos de ALDE, algunos estudiantes cuentan su experiencia. La visión que se tiene de este controller muchas veces es un poco equivocada. Tenemos que pensar que el controller como primera función tiene brindar información y análisis para la gestión y la toma de decisiones de la empresa. Esa es la percepción y ese es el rol que tiene que tener el controller. Y que en algún caso, segundo perfil o segundo objetivo que tiene que tener el controller es cambiar el comportamiento de las personas hacia el objetivo de la organización. En la medida de que la información que él trabaje, procese, veamos que nos estamos yendo del destino. Es decir, muchas veces en un avión, sigo con el paralelismo, podemos cambiar el rumbo porque existe una tormenta, o subir o bajar, pero el destino sí tiene que ser el mismo o todos quienes estamos a bordo de la empresa, de la organización, tenemos que ser conscientes de eso. Lamentablemente, y muchas veces pasa, es que al controller se lo ve por la acción o el verbo de controlar como tal, en el sentido de que ejecuta, indica, señala, publica los errores de lo demás. Esa sería una visión muy pobre de lo que es un controller. No es lo correcto. Lamentablemente, repito, muchas veces se ve esa función. El abogado del diablo en la organización, indicando tú te equivocaste, acá la desviación, y quedándose... No, 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 ese es el rol. El rol es ver la información, ver qué está pasando y actuar. Y esto es importante en el comportamiento de las personas para ver cómo podemos cambiar eso y para continuar con el rumbo de la empresa. Sigamos entonces con el paralelismo en el tema del avión. Todos sabemos que cuando hay un vuelo, hay un plan de vuelo, un aeropuerto de salida, hay un aeropuerto de llegada y hay un recorrido que se va a hacer. Eso mismo pasa en las empresas. ¿Cómo pasa o cómo lo vemos o cómo podemos decidir haciéndose paralelismo del plan de vuelo? Es con el presupuesto. El presupuesto es generalmente la visión, el llevar en papel la planificación estratégica que toma la dirección desde las líneas operativas de la empresa. Decir qué es lo que se va a hacer para, no sé, en el caso de las empresas americanas que fijan objetivos por Evita. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para llegar a ese Evita? Respecto al año anterior, ¿lo cambiamos o queremos un Evita, cambiar una posición? Bueno, ¿cómo trasladamos eso? Es a través del presupuesto que tiene. La visión estratégica de la dirección se atraviesa en las distintas líneas de la organización operativa y se elabora un presupuesto. Ese presupuesto es nuestro plan de vuelo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a dar un pequeño pantallazo en el lugar y en el espacio de lo que aparece o sale puntualmente con el tema del porqué del nacimiento del cuadro de mando integral? Porque todo tiene una razón de ser. Hay que estar en el justo espacio y en el justo momento para crear una herramienta como esta que nos permita tener éxito. Uno, cuando Robert Kaplan presenta esto, en la economía había una fuerte crisis de los indicadores financieros. Todo se estaba basando, las direcciones de la empresa se estaban basando en gestiones a través de indicadores financieros. Un momento en donde la industria, la competencia que existía entre la industria pesada o la estructura estructural de industriales versus el fenómeno nuevo que ocurrió en el mundo de los últimos años de la competencia informativa, en donde había mucho más intangibles, por así decirlo. Algunos casos o algunas malas prácticas llevaron a que los indicadores financieros tenían relativa información, algunas malas prácticas, algunas empresas que seguramente algunos habrán escuchado, no quiero citarlas, pero bueno, uy, mirá la sorpresa que nos encontramos en este balance, los auditores, etcétera, etcétera. También deterioró el cambio y la lectura de los indicadores financieros. El basar o mirar las empresas con una única mirada o una única arista que era el bursátil, pensando solo en el valor en la bolsa de una empresa, que obviamente entre otras está fuertemente influenciada por el valor de los indicadores financieros y que tiene obviamente una visión de corto plazo terrible. Aquellos que hayan trabajado en multinacionales saben lo que es cerrar un balance mes tras mes, o los quarter o los years, que son decididamente corto plazistas, meses, años a lo sumo. Y frente a todo esto, ¿qué es lo que pasa en la interna de las empresas? Bueno, como tengo que llegar al resultado, a lo comprometido, a lo que la bolsa va a ver, las reglas primarias de acción eran aumentar las ventas y disminuir los gastos para llegar a Levita. Entonces, no se veía el más allá de la empresa. No había ni idea ni conceptos de qué era el valor creado que se estaba generando, por ejemplo, en una empresa, o cuál era el valor de una marca, el valor del conocimiento del personal, cosas que no existen hoy en los balances, pero que no se percibían. Y que forman parte, por cierto, del intangible de la empresa. Además, empiezan a aparecer la innovación con el devenir de la competencia informativa, las tecnologías, las estructuras, las viejas empresas industriales quedan relegadas. Y lo que hace en este entorno, todo este entorno que tiene este combo de información, de crisis de gestión y todo lo demás, Kaplan lo que hace es reflotar una idea, que es el tabló de BOR, aplicada en algunas empresas francesas, lo maquilló, lo organizó mejor, le dio el relanzamiento con el valor propio de lo que es Robert Kaplan, creador de costeo basado en actividades y todo lo demás, y lo puso sobre la consideración de la empresariado mundial, creando lo que se llama el cuadro de mando integral, que como tal es una herramienta que une la visión y la estrategia de la empresa en un conjunto armónico de indicadores de actuación de esa empresa. Importante señalar es que el cuadro de mando integral tiene que tener una identidad, una unidad corpórea, una estructura, un esqueleto que tiene que ser consistente con la visión, la estrategia y la línea operativa de la empresa. ¿Por qué? Porque este cuadro como tal es una herramienta de comunicación, de información, de formación y que tiene que ser conocida por la mayor cantidad posible de los gerentes, los mandos medios de la empresa. Condenado al fracaso cualquier sistema de mando integral que no esté unido en esta característica de la visión de la empresa y que no tenga un hilo conductor que no estén unidos las partes. Miremoslo desde el punto de vista, otra vez volviendo al paralelismo. El avión como tal va en una unidad entera hacia un destino. Nadie se nos ocurriría pensar que las alas irían por un lado, la cola del avión por otro y la parte delantera por otro. No, tiene que tener una integridad en el sentido de que la estrategia y la operación tienen que tener el mismo objetivo. Decidimos aumentar las ventas, bueno, vamos todos hacia aumentar las ventas. Entonces, Kaplan lo que plantea es que este cuadro de mando integral tiene perspectivas y fíjense que plantea cuatro perspectivas. La primera la ya comentaba y hablaba al inicio de esta presentación, que es la financiera, que no deja de existir y que a pesar de todas las críticas que tuvo en su momento, forma parte y Kaplan la presenta como la primera de las perspectivas. La perspectiva de los clientes, mirar la empresa desde el punto de vista de los clientes, la perspectiva de cómo se hacen las cosas desde dentro de la empresa y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Todo esto unido en una visión central que es la visión de la empresa. Ahora, veamos si vamos a ir tratando de ver cada una de ellas y cómo la armamos o cómo la podríamos presentar a estas perspectivas. Cada una de las perspectivas va a tener cuatro columnas, que son los objetivos, las medidas, la meta y el control o el desempeño que va a tener. Todas las perspectivas tienen la misma característica. Cuatro columnas, objetivos, medidas, metas y desempeño. La perspectiva financiera quizás es la más sencilla para mis colegas, los contadores públicos, armar porque es en la cual nos sentimos como peces en el agua. Y obviamente nos resulta más sencilla el salto cualitativo que tiene que dar el profesional contador que cumple el rol de controller es avanzar sobre las restantes tres perspectivas. Por ejemplo, establezcamos en la primera columna que los objetivos en este caso es aumentar el valor para los accionistas con dos medidas. Crecer los ingresos y una reducción de costos operativos de los costos operativos. ¿Cuál es la meta? Bueno, llegar a un nivel de ventas de 1.200.000 dólares y bajar los costos a 600.000. Lo que pasa una vez que fijamos ese objetivo y esa meta, lo que tenemos que hacer y es el rol del controller, aquel piloto que hablábamos al inicio, es ver cómo fue el desempeño, cómo se comportó esa meta. En este caso, a modo de ejemplo, les estoy diciendo que estuvimos 10.000 dólares arriba de la venta, pero que sin embargo estuvimos 30.000 dólares arriba de la meta o el objetivo que nos habíamos puesto de costos. Sobre eso, inmediatamente, el controller debe actuar con un aplauso, una felicitación al mayor volumen de venta y analizar y ver dónde se encontró la desviación de estos 30.000 dólares para actuar y cambiar el comportamiento del actor que generó esta desviación. No sindicándolo, retando. Repito, veamos al controller como un amigo. Si vamos a la perspectiva del cliente, acá es donde el controller empieza a mirar la empresa en un concepto que yo lo llamo 360 grados, ver la empresa en su totalidad. Entonces, otra vez las cuatro columnas para cada una de las perspectivas. Establecemos como objetivo aumentar la satisfacción de los clientes. Para eso, ¿qué medida vamos a hacer? Vamos a evaluar post-venta a nuestros clientes, aumentando las visitas y tratando de que lograr una meta de evaluar el 60% de nuestros clientes. Aumentar las ventas de nuestros distribuidores sería otro objetivo con la medida de aumentar la relación visita-cliente y aumentar como objetivo el market share de la empresa, la porción del mercado, por ejemplo, lanzando un nuevo producto en la línea economy si la empresa no la tuviera. Esas serían las medidas. ¿Cómo se van dando las metas? Bueno, decimos que vamos a evaluar más del 60%. ¿Cómo nos comportamos? Bueno, hicimos una evaluación post-cliente del 55%. Estamos abajo. Sobre esos clientes que evaluamos queríamos una meta del 80%. Bueno, no. Sin embargo, a menor cantidad de evaluaciones tenemos un nivel mayor de satisfacción. Aumentar las ventas de los distribuidores generando un mayor porcentaje de visitas lo estamos logrando. Lo estamos logrando. Llegamos a un 12% más allá de lo que habíamos establecido. Y alcanzar un market share, por ejemplo, del 60% venimos en el 54%. Ahora, lo importante de esto es, perdón, si bien en esta perspectiva pueden haber determinados actores que estén mirando las evaluaciones que hay que hacer, las evaluaciones post-venta y la cantidad de visitas que puede ser nuestro encargado de comercialización o nuestro equipo de marketing o lo que fuera, lo importante en esto es que alguien que tiene que ser la dirección y alguien que tiene que ser el controller tiene que unir la relación de la perspectiva del cliente con la perspectiva financiera. No es encontrarle la lógica a eso. En el desempeño estamos diciendo que tuvimos un incremento de visita del 12% y un índice de venta del 72%. Quizás, y ese es el desafío, ese 2% adicional esté justificando el mayor volumen de venta que vivimos en la perspectiva financiera. Vayamos a la siguiente slide. La perspectiva de procesos internos. Este es la visión de cómo hacemos las cosas. Cómo vamos a hacer las cosas. Y quizás también sería interesante volver al paralelismo del avión. Yo siempre los miro a las azafatas, a la gente que trabaja en el avión, tienen todo programado, los timing, los tiempos, dónde guardan las cosas, cómo hacen las cosas. Bueno, esto es, siendo ese paralelismo es eso, trabajar de determinada forma. Por ejemplo, con las cuatro columnas de cómo estamos haciendo las cosas, mejorar el servicio post-venta. Con la medida de que queremos una disminución del tiempo de respuesta. Que esa no sea más de 24 horas. ¿Cuál fue el desempeño? Bueno, 26. ¿Qué significa acá? Y trato de imaginarme y entrelazarme. Bueno, hay dos horas de más que estamos atrasándonos. Quizás esas dos horas de más son las que están generando un sobrecosto que era el mayor costo que estábamos viendo ahí. Lo mismo podemos hacer con las otras. Por ejemplo, disminuir los tiempos de la liquidación de nómina. Generando una automatización, una medida de automatización de la información a los efectos de que la disminuyamos dos días. Bueno, quizás esos dos días que nos permiten automatizar la liquidación de la nómina de nuestro personal, nos permitan pagar un día antes. Eso va a tener, sin lugar a dudas, un impacto en la próxima arista que puede llegar a ser la de la perspectiva de la gente, de quienes conforman la organización, que está en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Es la perspectiva que mira a quienes trabajamos en la empresa. ¿Cómo trabajamos y cómo nos sentimos en esa empresa? La lógica sigue siendo la misma en el sentido de que las cuatro columnas que veníamos viendo, objetivos, metas, medidas, metas y desempeño. Supongamos que en esta empresa imaginaria que le estoy planteando, decide que va a ser un objetivo este año participar en el Great Place to Work, no sé si lo conocen, un sistema de evaluación que se hace a nivel de los distintos países, en donde se describen, se encuesta todo el personal y a través de eso se define cuál es la mejor empresa para trabajar en los distintos países. Nuestra empresa ha decidido inscribirse y se ha puesto como objetivo estar entre las 20 empresas mejores del país. Bueno, el desempeño fue, en este caso no estamos en el 25, estamos en el 20, estamos en la posición del 35. Otro objetivo que nos ponemos es capacitar al personal mediante formación interna y externa, para la cual asignamos 400 horas de nuestro personal, unas 4.800 horas al año para formar a nuestra gente. Bueno, en este caso, no cumplimos las 400 horas, están en 250 horas. Que también lo podemos asociar, si habíamos comprometido 400 horas mensuales, eso significa que en nuestro plan de vuelo, nuestro presupuesto, elaboramos un costo para esto. Si dijimos 400 horas y gastamos 250, debería existir un ahorro en nuestro nivel de gastos. Por lo cual, vuelvo al concepto de interlazar, unir todas las perspectivas, porque necesariamente están vinculadas. Esto significa un ahorro, por lo cual debería estar en la parte financiera. Y este es el análisis más importante. En los lugares en donde yo tuve la posibilidad de implementar un cuadro de mando integral, lo más importante es la gimnasia que se genera a nivel de la dirección y después eso se derrama al resto de la organización. En este ejercicio, una gimnasia de pensar los números, encontrarse los números, ver el seguimiento, ver la continuidad de la lógica. Este, porque sin lugar a dudas, hay cosas que son condición sine qua non para implementar un cuadro de mandos. Uno es la necesidad de que, ya tomando vuelo, como digo, en la presentación, es la alta dirección de la empresa tiene que tener un compromiso en establecer un plan de vuelos, en que el cuadro de mando integral lo van a llevar adelante. Sin compromiso de la alta dirección, es plata tirada al vacío. Luego, un cuadro de mando integral tiene y tiene que tener una perspectiva coherente en el sentido de los objetivos, la estrategia de la empresa, perdón, yendo desde arriba hacia abajo, la estrategia, la visión, la estrategia de la empresa y cómo esas cuatro columnas que veíamos de objetivos, medidas y metas, tienen que ser coherentes. Una unidad cierta. No puedo decir, voy a bajar las ventas o subir las ventas y no voy a tomar una acción que me empuje ese incremento de ventas. Lo otro, y acá es un rol importante del controller, comunicar a toda la organización claramente en el concepto de cascada, desde arriba hacia abajo, el que se va a hacer esto, el que se va a controlar, cómo se va a controlar el antes, el durante y el después. Y insisto en algo que la transparencia de la comunicación de la herramienta tiene que ser total, para que todos los actores y el controller actúe, sepamos hacia dónde vamos. Yo sigo con el paralelismo del vuelo. Yo cuando tomo un avión y subo un avión, salvo condiciones especiales, climáticas o lo que fueran, o mecánicas, mi destino es Madrid. Yo tomo el avión en un lugar y mi destino es Madrid. Todos quienes estamos en el vuelo sabemos que vamos a Madrid. Quienes compramos un pasaje, compramos un pasaje desde hasta. Y todos nos mantenemos sabiendo qué es lo que va a pasar. Bueno, eso, que es fácil verlo en este paralelismo que estoy haciendo de un vuelo, tiene que ser clarísimo la organización y el piloto, el controller, es vital el rol que juega en este sentido. Un comentario adicional, porque seguramente quienes me están escuchando o ya le están planteando a Daniel algunas preguntas que siempre surge en estas conferencias, es, bueno, ¿cuántos objetivos nos ponemos? ¿1.000? ¿2.000? ¿3.000? ¿40.000? ¿8? No existe, yo no he encontrado una fórmula que diga en función de la venda dividido tanto, esta sería la cantidad de objetivos, o en función del activo, el patrimonio, o en función de la cantidad de gente, o en función de la característica. Lo que sí he aprendido es que completar un tablero de avión con demasiada información, muchas veces lo que pasa es que no la leemos. Entonces tiene que ser la cantidad exacta para que la podamos leer, los actores que participan puedan leer la información y que sobre ellas puedan actuar y ejecutar. Una veintena por perspectiva, no más de eso, pero si no tienen 20, no fuercen 20, si son 4, no importa, son 4, pero lo importante es esto como es como la gimnasia, hay que empezar a hacerla, luego uno ya lo tiene como hábito todos los días, empezar a correr o hacer gimnasia, después que uno lo hace ya sabe y la primera vez que hacemos 4 kilómetros y después hacemos 8 y un día nos encontramos corriendo una maratón de 42. Lo otro es tratar de ver claramente el tema de las relaciones causa y efectos, esto que yo les decía a ustedes, un ahorro de un costo implica un impacto en la parte financiera, un cambio de procedimiento de trabajo de liquidación de haberes implica una quizás un índice de desactivación mucho más grande de nuestro personal que tiene un día antes sus salarios o una satisfacción de un cliente porque le estamos preguntando cómo actuamos o cómo estamos entregando el producto, todo eso que pueden ser costos pero que generan un cruzamiento. Les pido como condición sine qua non que si algún día se animan esto tiene que ser 360 y unan los efectos de un lado con otro. existe indicadores que se comportan desde la perspectiva del cliente a la venta clarísimo pero a veces se comportan desde la perspectiva del cliente al empleado también. Eso es saber leerlo y anímense a hacer esta gimnasia que sin lugar a dudas es muy pero muy beneficiosa. El último comentario que les pongo es y que yo me permití con el mayor de los respetos que me que me merece el autor del cuadro de mando integral que es el señor Kaplan las perspectivas tienen que ser cuatro bueno no 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 necesariamente cuando se creó por ejemplo este no estaba este tema de la responsabilidad social empresarial y habrán escuchado a Daniel que que parte de mi experiencia profesional es haber trabajado en una presa una minera sacaba saca oro mejor dicho y bueno nosotros y que empresa donde la cual yo implementé implementé un cuadro de mando integral una de nuestras obsesiones por el tipo de actividad que teníamos era el tema de accidentes de trabajo que en algún caso podían llegar a ser fatales ¿no? bueno yo me animé me aventuré y creé una quinta que era el tema de accidentes de trabajo apoyado en el trabajo que tiene todo un área específica en ese tipo de industria que tiene que ver con la previsión de accidentes que día a día nosotros teníamos en nuestras pantallas en nuestras laptops cuánto día más estábamos sin ningún accidente fatal o sin ninguna lesión leve o lo que fuera ¿no? Entonces ¿qué quiero decir con esto? que por ejemplo lo de responsabilidad social empresarial también los vínculos con la sociedad no sé trabajar con la tercera edad o trabajos comunitarios o lo que fuera depende mucho de de las características de la empresa en la cual estemos trabajando trabajamos con niños trabajamos con adultos trabajamos con empresas no es lo mismo bueno yo me animé y repito un poco atrevido de mi parte aventurarme en decir si hay una quinta una quinta perspectiva y que era el tema de accidentes de trabajo así que bueno este va un poco un poco por ahí ahora viene bueno mi este el tiempo en donde bueno están las referencias de la presentación creo que Daniel está grabando la conferencia hay si alguna otra este material para para seguir trabajando con esto respecto a a bueno el creador que es Robert Aplanning Norton hay 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 bibliografía bastante interesante así que en les agradezco vuestra atención les agradezco vuestro tiempo les animo a todos ustedes recorrer el camino del cuadro de mando integral es una herramienta muy buena les animo a a a ingresar al máster de 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 la escuela de ALDE con mucho con mucho orgullo yo les puedo decir que yo soy un caso de éxito este cursé el MBA hace ya varios años este además de mi perfil docente este yo buscaba posiciones este de dirección general de empresas hoy tengo una posición de gerencia general yo cumplí muchas veces el rol de de controller de gerente de administración y finanzas y sentía la necesidad de una mayor formación para un mayor crecimiento profesional y de hecho bueno en estos últimos años tengo tengo posiciones de gerencia general este y bueno en un negocio muy específico que es el mercado agrícola de Montevideo que desde ya a donde estén ustedes un día vienen por mi país y vienen por Montevideo será para mí un placer por recibirlos pero el máster como tal me dio una visión una formación que me potenció en mi mercado para seguir creciendo profesionalmente guardo mi reserva de hablar de los profesores porque también formo parte ahora del equipo de ALDE pero sacándome de la evaluación que hago mis colegas son excelentes un trato brillante y bueno nombres con mucha formación y les animo porque personalmente soy un caso de éxito a que transcurran este MBA en la escuela y bueno y ojalá nos pueda tener como alumnos y podamos charlar y compartir experiencias Daniel no sé si hay preguntas les agradezco nuevamente a todos ustedes la presencia Daniel tenemos preguntas hola José Enrique si parece que ya se empiezan a animar los asistentes a realizar algunas preguntas mientras terminan de formularlas recordamos que este webinar está siendo grabado de modo que posteriormente lo recibirán en su correo electrónico para verlo en cualquier otro momento y recordamos que la próxima convocatoria de masters de ALDE se encuentra actualmente abierta y sobre la que ya pueden solicitar información entre esos programas como indicaba José Enrique hace unos momentos se encuentran los programas de MBA máster en administración y dirección de empresas con distintas especialidades bueno entre las preguntas que nos llegan José Durán pregunta que cuando hablas de medidas si te refieres a los indicadores de medición o a las acciones a realizar para alcanzar el objetivo si Durán cuando hablo de medidas hablo de las acciones puntualmente que vamos a hacer por ejemplo recordemos decíamos participar en Red Play to Work es la acción es inscribirnos y ver si como empresa estamos con las condiciones que nos piden o hablábamos en la casa de procesos internos en bajar el tiempo de respuesta de nuestros servicios por venta son acciones si la medida es la acción perfecto Cristian José Luis Arias pregunta si es posible regular interna o externamente el hecho de que las empresas no maquillen internamente el comportamiento de sus indicadores me dijiste el nombre Cristian José Luis Arias Cristian en este en este sentido yo te diría lo siguiente balances cuadro de mandos integrales electrocardiogramas exámenes de sangre o lo que fuera cualquiera de las mediciones corresponde a quien lo hace y corresponde a la ética con la que lo hace en el máster cerramos el máster con una materia que se llama ética y que damos la importancia de todo esto si tú tenés en la actitud seguramente tú elaborás la información correctamente pero el elaborarlo exige determinada ética en el trabajo que se está haciendo para mí la ética es un valor primordial en mi quehacer de vida como humano como esposo como profesional pero esta información se refiere a indicadores financieros a indicadores que pueden estar en el cuadro y metas que pueden estar en el cuadro mando integral o pueden referirse a un electrocardiograma yo creo que no sé ahora que asocié esto electrocardiograma un doctor puede decir no no está bien está bien y te das vuelta y tenés un paro cardíaco todos apostamos a que nuestro doctor sea ético bueno todos apostamos que creo que deseamos trabajar en una empresa ética y que el entorno sea ético el cuadro mando no te garantiza que haya inescrepulosos actuando o maquillando o moviendo estos indicadores lo que sí pasa es que por ahí con este gimnasio o análisis de 360 si moves uno tenés que darte cuenta que moves otro y por ahí un poquito más difícil un poquito más difícil no imposible pero es más difícil no sé si te fui claro pero intenté hacerlo Daniel vale Mario Medina pregunta ¿qué tanto afecta la falla en la comunicación de la estrategia del controller qué tanto riesgo de fracaso ocurre por esta omisión Mario total y absoluta si el controller se cree el dueño de la información es fracaso si el controller se cree el te equivocaste te falta uno te faltó esto una hora veinte horas y se queda en eso en eso el fracaso es total lo digo porque lo viví en carnes propias una vez un tiempo me comí el papel de controller como abogado del diablo y por suerte me di cuenta y cambié el controller tiene que ser alguien que ayude el tener la información quizás peque de bueno pero el tener la información y compartirla no está mal a veces en las empresas se aglutina información pero si no comunicamos si el controller se equivoca en el mensaje wow estamos cerrados no funciona pero Mario no es problema del cuadro es problema del controller si se entiende vale Saracos nos traslada la siguiente cuestión actualmente en nuestra organización cada área lleva su propio mapa estratégico y de ahí se desglosa su tablero de control estratégico pero desgraciadamente les ha costado mucho adoptar nuevos formatos y verles utilidad en tu experiencia cuál es la mejor herramienta para facilitar a todos la comprensión y la relevancia de trabajar bajo este método la primera preocupación de tu pregunta que me hago o intento visualizar tu pregunta es cuidado con los cuadros de áreas que una área tenga su cuadro que otra área tenga su cuadro el cuadro de mando integral es de la empresa no es de las áreas sobre el cuadro de mando integral de la empresa se puede trasladar y armar partes del cuadro de mando de áreas pero que tiene que tener la continuidad lógica de eso yo no puedo establecer una estrategia que puede llegar a ser por ejemplo que aquí hace poco pasó una empresa lanzó un producto decididamente porque era muy fácil calcular los costos a pérdida porque había una competencia que le estaba haciendo una guerra de precios si yo desde el área comercial decido lanzar un producto a pérdida para competir contra mi competencia y el área industrial después la mido porque está haciendo un producto a pérdida eso haría inconsistencias cuidado con cuadritos de partes de la empresa si la dirección ha decidido quizás por ejemplo por aumentar el market share lanzar un producto a pérdida tiene que saber que la venta va a ser el resultado va a ser una pérdida y que los costos de producción van a ser una pérdida que todo eso se va a trasladar ¿se entiende? vale perfecto bueno aquí por otro lado hay varias personas Gabriel René que hablan sobre sobre algo que ya apuntabas en el webinar y era sobre la inclusión de otras perspectivas ellos mencionan la de seguridad otro la de sustentabilidad y medio ambiente bueno y Wilmer Figueroa nos traslada la siguiente pregunta ¿es factible y se puede aplicar el cuadro de mando integral a la dirección de proyectos a los proyectos y si es así ¿cómo se podría aplicar? a un proyecto una empresa que tenga un proyecto sí se puede sí se puede pero recuerda que si es un proyecto no sé supongamos un proyecto regional de crear una nueva unidad de negocio en una parte de un país sí se puede si el proyecto como tal es una empresa sí se puede pero de vuelta cuidado con la consistencia que tenga ese proyecto porque si el proyecto no tiene consistencia con el total de la empresa no funciona ahora si por ejemplo estamos generando una unidad de producción en un organigrama geográfico distinto se supone que va a existir un cuadro de mando por ejemplo de atención al cliente total de la empresa pero quizás para esta unidad de negocio nueva que está en una zona nueva tenga indicadores más laxos de quizás tiempo de respuesta no tan pronto hasta que después sí tiene que tener una unidad con el total de tiempo de respuesta de rentabilidad etcétera 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 pero tiene que ser íntegro quizás le podemos dar flexibilidad a un proyecto de una industria en un nuevo lugar o una cosa así pero siempre consistente vale bueno hay varias personas que nos preguntan que cuando estará disponible la copia del webinar lo recibirán en las próximas horas antes de 24 horas seguro o sea que mañana como muy tarde lo tendrán ya en su bandeja de entrada igualmente también lo podrán encontrar mañana en el canal de YouTube de ALDE por otro lado aquí Juan Pablo Fernández nos pregunta ¿cada cuánto tiempo se recomienda actualizar los indicadores dentro de nuestro tablero? bueno ahí prima un poco la perspectiva la perspectiva financiera ¿no? el marco temporal mes es la que la que se va la que se toma como ejercicio también hay que considerar algo si nos reunimos mensualmente a verlo y lo hacemos el vigésimo día del mes siguiente lo que vamos a estar haciendo seguramente es un análisis de autopsia ¿no? porque el muerto ya tiene 20 días lo otro que hay que tener en cuenta que muchas veces los objetivos o las metas establecidas en el cuadro mando integral pueden tener o en algún caso tienen claramente marcos temporales distintos a ver déjenme recordar un ejemplo lo que decíamos de inscribirnos en el marco de where to play to work eso puede demandar varios meses para que una empresa se inscriba lo que se va a hacer es responder no no nos inscribimos estamos en proceso se avanzó en tal lado y al cuarto mes se dirá sí estamos inscritos los objetivos pueden tener marcos temporales distintos vale perfecto por aquí Laura Montoya pregunta ¿es posible que el controller pueda realizar un cuadro de mando integral si los objetivos de las empresas no están claramente establecidos? absolutamente no vale diametralmente no si no se sabe ¿cómo se llamaba la persona? la persona Laura Montoya Laura estoy planificando un viaje si todo me sale para para octubre ir a España si no sé a dónde voy no 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 puedo comprar un vuelo el controller no puede ser mago si la dirección recuerda lo que te dije Laura de la dirección el compromiso de la dirección y eso obliga a la dirección a sentarse a decir hacia dónde van es el primer ejercicio de la rutina de esta gimnasia perfecto y bueno para ir finalizando Paul Saucedo nos pregunta cómo implementar KPIs o sea cómo elegir los indicadores bueno los KPIs son parte de lo que pueden ser las medidas y las métricas del negocio ahora cada empresa por su característica tiene su KPI cuando yo trabajé en el grupo SDI yo tenía teníamos 200.000 clientes en toda Latinoamérica y uno de los indicadores que controlábamos era bueno las cuentas por cobrar porque procesábamos a través de tarjeta de crédito y un KPI era los días de cuentas por cobrar cuando trabajé en Oro Sur que vendíamos oro los embarques eran semanales y hacer un indicador el banco me lo pagaba y bien llegaba a destino el de utilizar cuentas por cobrar era venta casi contado entonces si los KPI forman parte del cuadro de mando integral de acuerdo a la característica de la empresa perfecto pues muchas gracias por tus explicaciones José Enrique para finalizar volvemos a recordar que la próxima convocatoria de Masters de Alde se encuentra actualmente abierta y sobre la que pueden solicitar ya información para ello nos pueden contactar vía redes sociales llamar al teléfono que figura en nuestra web o escribirnos al email admisión arroba ealde.es pues esto es todo un saludo un abrazo grande a todos hasta luego un saludo que sea